¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo dirigido por Diego Malta, aquel club atlético Morelia que lo había intentado en seis temporadas anteriores, dio por fin ese paso, el máximo que se ha dado en la historia del fútbol de esta ciudad, después de por supuesto del título de liga y el título de copa que logró Monarcas en el 2000 y en el 2013. Pero fue aquel ascenso que lograron hombres como Horacio Rocha, como Jacinto Ambriz, como Félix Madrigal, lo que puso los cimientos para la historia del fútbol contemporáneo en primera división que hemos podido disfrutar muchos de nosotros. Hay que recordar aquella época, hay que recordar aquellos hombres, no nombres, que lograron con el Atlético Morelia derrotar al Tapatío e instalarse en el máximo circuito de nuestro fútbol. Con el presidente Ignacio Gómez, que en paz descanse, con hombres muy importantes como el Biuri González, con el doctor Rubén Flores que estaban ahí presentes y con una afición que arropó de manera perfecta llenando el estadio Venustiano Carranza para lograr aquella hazaña que todavía, que todavía queda fresca en el recuerdo y que se añora todavía más después de lo que ha sucedido del 2020 a la fecha con el fútbol en esta capital, Michoacán. Felicidades a aquellos hombres que lograron aquella hazaña para el Atlético Morelia y para toda la afición también que lo vivió, muchos de ellos recordándolo de manera muy fresca. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Estos son los temas que tenemos el día de hoy. Hoy en Echos del Quinceo, tenemos programón, figuras nacionales de enduro estuvieron en los azufres. Hoy arranca la jornada número 5 de la Liga Expansión, hay buenos partidos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya recibió y se comprometió con los medallistas michoacanos. Y en el estudio, Hugo Baroja, sensei del karate do michoacán. Muy importante, muy interesante los temas que tenemos hoy en el deporte michoacano, siempre actualizados. Vale la pena que se queden para ver de qué se trató la recepción que ofreció el gobernador de Michoacán a los medallistas en Juegos Nacionales. Conade prometió que se van a reactivar las becas deportivas. Ya lo estaremos revisando más adelante. Le doy la bienvenida a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales. Los invito a que nos dejen su comentario y por supuesto también a los que nos siguen a través del sistema michoacano de radio y televisión. Presento a mis compañeros que están en el estudio esta tarde. El señor Eder Ávila, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido, Eder. ¿Cómo le va, joven Eder Ávila? Arranca hoy la jornada número 3 de la Liga Expansión con duelos interesantes. Atlante Dorados pinta bastante. Es el que más pinta, ¿no? Y es que el conjunto de Atlante ha tenido un gran inicio a lo largo de este primer tercio de la Liga Expansión. Y pues bueno, considero yo que es el partido que más miradas atrae. Me dicen que estoy en esta cámara. Un relajo total, Marco Molivio, pero estamos con todo el humor para arrancar este programa. Con toda la actitud, con toda la energía. Señor Humberto Torres. Qué bueno, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy prácticamente no hablaremos del actual Atlético Morelia. Sí. Sin embargo, vamos a recordar un poco de lo que sucedió en el ascenso y por supuesto, pues el panorama de la jornada 5 de la Liga Expansión que ya arranca el Atlético Morelia con participación hasta el viernes en Mérida. Así es. Hasta el viernes para mí inicia la jornada en la Liga de Expansión donde el gigante buscará redimirse y vencer en modo visitante a venados de Mérida. Creo que será un partido complicado, ya adelantándome a lo que sucederá a la previa, pero bueno, a lo largo de esta semana vamos a ahondar un poco más. En ello, mucha información del deporte Michoacán, un nacional de enduro y aquí tendremos todos los pormenores del mismo. Enhorabuena porque Michoacán sigue siendo sede de eventos importantes a nivel nacional. Sí, eso es bastante relevante. Le damos la bienvenida también al señor Laporta que se encuentra en el rincón de la interacción. ¿Cómo le va, señor Laporta? Buenas tardes. ¿Le gusta el enduro? ¿Qué tal, Marco? Me encanta. Y para toda la gente que nos acompaña, incluidos compañeros de producción que hacen esto posible, vaya día, ¿no? Para mí sí empieza la jornada de Liga de México, bueno, de fútbol mexicano porque juega el que nació grande, ¿no? Juega Cruz Azul, sé que no les importa un soberano cacahuate, pero bueno, quizás sea el último partido de Santi Jiménez. Tu pollo, tu pollo, Marco. Ni va a jugar. Espero que no, espero que no, porque significaría que ya está más en países bajos que acá, pero bueno. ¿Le gusta el enduro o no? Bueno, no tanto. Y también le gusta bajo. Pues ojalá que les guste a ustedes el enduro porque es el tema con el que vamos a arrancar el programa el día de hoy. ¿A ver si te gusta, Marco? Por supuesto que sí, es demasiado trepidante. Es muy trepidante y además quiero decirles que Michoacán ha sido una sede constante y sonante de eventos nacionales e internacionales. En esta ocasión fue Los Azufres, un territorio mágico lleno de bosques, lleno de rampas que se convierten en un gran reto para los enduristas, fue que recibió la jornada número 7, perdón, la fecha 7 y 8 del campeonato nacional de enduro. ¿Y por qué digo que Michoacán ha sido sede de eventos nacionales e internacionales? Pues seguramente muchos de ustedes recuerdan que en el 2010 el evento mundial más importante de enduro tuvo sede en Michoacán. Los seis días de enduro donde hubo 35 naciones representadas en este deporte acá en el estado de Michoacán. Y después de la pandemia, poco a poco la Comisión Nacional de Enduro ha comenzado a recobrar su temporada de muy buena manera, cada vez con más participantes, hasta llegar a este evento en Los Azufres, donde hubo 115 competidores de entre 8 y 9 estados diferentes del país, que fueron recibidos de muy buena manera por los habitantes de la comunidad y que se la pasaron increíble en una muy grata experiencia. Tenemos palabras de los organizadores para empezar a revisar lo que sucedió el domingo pasado y lo vamos comentando de la mano de las declaraciones. Vamos a escuchar, si les parece, al presidente de la Comisión Nacional de Enduro, Mario Martínez, quien habló sobre Los Azufres como sede y sobre cómo se está desarrollando este campeonato nacional de enduro. Michoacán es un punto estratégico del país donde tiene afluencia de pilotos céntricamente, además de que hemos recibido un apoyo muy importante por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la verdad es que la gente está muy contenta en esta fecha. Todo el evento tiene una verificación por el director técnico, por el comisario, vienen antes a revisar la pista y desde antes Seguridad Pública ha estado muy al pendiente con nosotros en la visita. Y ahora que es la fecha donde tenemos casi 140 pilotos de diferentes partes del país, se ha notado muy importante ese apoyo de Seguridad Pública, tanto desde que están en la entrada en las carreteras como aquí mismo en la sede de Los Pits. Esta es una fecha un poquito atípica porque no había habido lluvia en el campeonato, es un terreno con mucho bosque, ayer nos llovió casi toda la tarde, hoy amaneció bastante mojado y la verdad es que el ambiente de los pilotos es importante. El tener una carrera con lluvia, con temas resbalosos, también lo hace un reto. Ahí escuchamos las palabras de Mario Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Enduro, Eder Humberto Laporta. Me parece muy relevante lo que comentaba esto en tu editorial, que Michoacán se convierta en sede de diferentes eventos nacionales, sea cual sea la disciplina. En este caso ya Michoacán cuenta con una tradición importante recibiendo eventos de Enduro, tal como yo lo señalaba, incluso hasta mundiales, pero pasó que después por temas de inseguridad se fue perdiendo las ganas de los competidores, en venir a Michoacán cuando hubiese eventos. Me parece que hoy por hoy vivimos en un panorama totalmente diferente, donde al menos ese no es pretexto para que los competidores no vengan. Ya se ha superado la pandemia y será muy importante que esto se siga replicando en Michoacán, porque hay una derrama económica importante también. Es parte de los temas positivos que dejan los eventos deportivos de índole nacional que se celebran acá. Claro, y que también fomentas el turismo, creo que es todo gratificante y este tipo de eventos ayudan al Estado, no solamente en el tema deportivo, sino también en temas económicos. A ver, el Enduro, hay grandes Enduristas aquí en nuestro Estado y diversas rutas, tienen la ruta de Mil Cumbres, la de los Azufres, donde fue sede, y enhorabuena porque hace un mes, mes y medio, tuvimos el Nacional de Atletismo, por ejemplo, donde Michoacán también fue sede. Enhorabuena, yo creo que tarde o temprano vamos a seguir viendo más eventos de este tipo si siguen con una buena respuesta. Vamos a escuchar al piloto michoacano, Fernando Vega, uno de los más destacados locales en esta actividad, en la fecha número 7 y 8 del Campeonato Nacional de Enduro. Mira, yo para esta carrera me estuve preparando haciendo cardio en bicicleta, estuve saliendo como 3, 4 veces por semana, recorriendo de 30, 40 kilómetros diarios. Los demás días eran en la moto un promedio de una hora y media más o menos. Bastante competitiva la carrera, ahorita vamos de líder en la carrera y hay que echarle ganas. Ahorita vamos en la categoría de experto 30, vamos de líder, estamos ahorita en la penúltima fecha que es los Azufres, sábado y domingo, y falta San Luis Potosí, que es la final. Me veo con el campeonato ya casi ganado y se ha aumentado bastante y en esta fecha ya casi en las finales de las carreras ya casi la gente no viene, ya viene más que nada los pilotos que van punteando y ahorita creo que hay alrededor como de 200 pilotos, como fue desde el principio. Hay 8 pilotos michoacanos que están peleando por quedar ubicados entre los 3 primeros lugares de las diversas categorías. Una de ellas es Karina Abascal, quien está abriendo camino importante para las mujeres dentro del enduro. Vamos a escucharla también y regresamos para comentar. Estuvo muy difícil, muy resbalosa, piedra, los brazos ya no me daban al final muy larga, fueron dos horas por vuelta, hice dos vueltas, pero pues todo bien, la terminamos bien. Creo que yo me enfoco más como en mi hobby, obviamente le meto todas las ganas, pero no sé si podría llegar como que a algo más. Física pues sí, tenemos que hacer muchos brazos, piernas, todo, todo usas en la moto. Y mental, pues sí, estar muy tranquila, pues entrenar antes para tener esa calma, este, todo. Y ir mentalizada en que no te preocupe nada más porque luego escuchas a los hombres atrás de ti y eso te paniquea toda, pero ir relajada y concentrada más que nada. No, y cada vez he visto más niñas, me gusta y me motiva mucho que cada vez hay más y pues que siga esto para que ya cada vez seamos más. Ahorita solo fuimos dos, estaría muy padre como que fuéramos diez o más. Próximo 24 de agosto, la fecha final del Campeonato Nacional de Enduro en San Luis Potosí, donde estos pilotos michoacanos buscarán colarse entre los primeros lugares. Ceder, Ávila, ibas a comentar. Sí, con relación a lo que decía Humberto y lo que decías tú, Marco, este tipo de eventos al igual que pasó con el de atletismo, les hace falta difusión. Porque mencionabas el tema de la derrama económica y ahí es donde crecen mis dudas. Si realmente un evento de este tipo más allá de los participantes puede generar una derrama económica considerable, sí puede. Sí puede, claro que sí, estoy completamente seguro, pero le hace falta difusión a este tipo de deportes. Deportes que no son deportes en conjunto como es el fútbol, el básquetbol y demás, que sí puede llegar a atraer cierto target dentro de la sociedad, pero este tipo de deportes indudablemente son magnos, macroeventos, y que no son, me parece, que explotados de la misma manera en la que debería ser un macroevento. Tienes toda la razón. Tienen su público, está muy definido, pero hay que cacarear mucho más. A mí me despierta interés. Hay que cacarear mucho más. No es como que sea fan y mucho menos, pero sí me despierta interés. Y si tuviéramos ese apoyo por parte de la mercadotecnia, crecen mucho más. Se levanta, pues ahí está el llamado para que sigan llegando eventos nacionales a Michoacán de cualquier deporte, y por supuesto con mayor difusión. Vamos a ir a la pausa, al regresar, revisamos el panorama de la Liga Expansión, jornada 5 que arranca esta tarde. 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos. Vívelo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú. Tu hija se puso 10 graves. Aquí no vamos a dar cuenta. ¿Tienes más ****, ¿me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta, puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. Estamos con la subsecretaria de Derechos Humanos y Población del gobierno de Michoacán, Elvia Higuera. A Antepacua se han convertido en un programa insignia para el gobierno del estado de Michoacán. Todas las partes involucradas tiene que ser lo que derive de las investigaciones, que también es esa recomendación en contra del estado de Michoacán, del gobierno. Tenemos una deuda histórica para todos los pueblos y comunidades originarias. Las violaciones a derechos humanos nos están costando muy caras como Estado. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Recuerde que puede hacer sus comentarios a través de las redes sociales del sistema michoacano de radio y televisión, así como las de Ecos del Quinceo. Bueno, recomendarle el templo de las zapatillas. Moll Snickers Morelia. Si quiere ponerse unos tenis donde usted se va a ver bien, visite Moll Snickers Morelia. Estamos ubicados en Isidro Huarte, 670 Colonia Centro. O manda un WhatsApp al 44-34-48-84-94. Y si mencionas que escuchaste esto en Ecos del Quinceo, recibe 15% de descuento en todas, en todas tus compras. Volvemos contigo, Marco. Muchas gracias, señor Laporta. Continuamos con los temas que tenemos preparados para el día de hoy, que se pone en marcha ya en un par de horas. La jornada número 5 de este torneo Apertura 2022 en la Liga Expansión MX. Hay tres platillos para esta jornada de martes. Jornada que termina hasta el próximo domingo. Y de hecho, habrá juegos mañana miércoles, el jueves, el viernes, que Morelia visita Venados, y el domingo. En esta tradición tan disparatada de la Liga Expansión MX. El día de hoy, tres partidos, Atlante recibe a Dorados, Correcaminos recibe a Lebrijes, y Club Atlético La Paz recibe a Álcela. Ya vamos a platicar de cada uno de ellos. Arrancamos con el primero en orden cronológico. El Potro de Hierro, uno de los líderes del campeonato con 10 unidades en casa, recibe a Dorados, que viene con dos triunfos en fila. Ya con el regreso de José Zúñiga al equipo, ha sido otra cara totalmente diferente a la del conjunto del Chiquis García, que me parece sigue siendo la víctima para esta tarde. Atlante muy bien, no conoce la derrota, tres triunfos, un empate, y sólido candidato para ser campeón en este torneo. Ahora, ¿contra quién ha tenido esas victorias y esas derrotas? Bueno, hasta el momento no ha tenido derrotas, pero me refiero al empate, ¿no? El empate, el único resultado adverso que ostenta el conjunto de Atlante, lo tiene contra el otro, que la verdad está haciendo un buen torneo, como es el equipo de Rayados. Considero que sí es uno de los candidatos habituales dentro de la Liga de Expansión a quedarse con el título. Ya después, en algunas de las ocasiones, como es muy normal, al menos en el sistema de competencia mexicano, termina desinflándose el equipo o le termina alcanzando hasta la fase final, ya dejándolo en semifinales o cuartos de final. Dependiendo, para mí, a mí me convence el conjunto de Atlante, como lo ha sido en las anteriores ediciones, sí detecto que puede haber rivales superiores a él, al menos por momento, y como el fútbol es de momentos, Atlante es el... Pues en este caso le toca bailar con la más fea del equipo de Dorados en este resurgir que está teniendo, del cual todavía no estoy convencido, porque sí detecto que hay ciertas zonas, como es la defensa y el aparato, sobre todo la media cancha, que son endebles en el equipo de Dorados. Sí, que está buscando el Chiquis García, pues no regresar a lo que se mostró hace dos torneos, que es sumamente complicado, porque además tenías a Betancur, No, y era un buen plantel. Sí, tenías un plantel más calificado, pero sí es una buena oportunidad para el propio Rafael García de demostrar que aún con un plantel débil puede hacer cosas interesantes. Que no me parece un plantel tan débil, si bien es un plantel inferior al que vivimos hace dos torneos cuando Dorados terminó robando la temporada regular, creo que teniendo la plantera suñiga no puedes hablar de tener un plantel débil cuando tienes uno de los dos mejores delanteros dentro de toda la categoría. Para mí... ¿Quién es el otro? Jesús Ramírez, obviamente. Jesús Ramírez, obviamente. A mi entender... Y le abrían los ojos al momento de responder. Y no te digo qué más, y no te digo qué más, Marco Malvido. Bueno, creo que va a ser un partido bastante peleado, bastante apretado, pero sí veo por la localía al Atlante ligeramente favorito. ¿Ligeramente? Sí, ligeramente. No, no, no. A ver, ya lo mencionabas, el calendario del Atlante de Ávila ha sido de Kindergarten. ¿De Kindergarten? De Kindergarten, salvo el tema de Rayados, ya enfrentó a dos de los rivales más débiles de toda la categoría en las primeras jornadas que ahí sí ganó. Cuando se enfrentó a un rival medianamente serio que fue Rayados, ahí apenas, apenas rescató. ¿Y dónde pones a Dorados? Dorados, yo lo pongo en un equipo de mitad de tabla, lo pongo en un equipo que va a pelear por repechaje y que puede pegar un susto. ¿Pelear por repechaje? No creo que pegue un susto en favorita. O sea, sí es favorito a Atlante. O sea, sí es favorito a Atlante. Sí, sí es favorito. Hoy sí, hoy sí. Yo no diría que por la mínima es favorito. Yo sí veo a Atlante superior en un 60, 40 o 65, 35% para quedarse con la victoria. ¿No es ligeramente? ¿Eh? Eso no es ligeramente superior. No, ligeramente sería 55, 45 o algo por el estilo. Es mi porcentaje, ¿no? Es mi percepción. Por el 5% o qué quieres para que no sea ligero, que sea 90% contra un 10. Bueno. A mí en lo particular, ya para terminar, no hay profundidad en el equipo de Dorados, es a lo que me refiero. Que no tiene profundidad, como sí mencionamos el día de ayer, que tiene el Atlético Morelia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ahí está, decisión unánime en el pronóstico previo. Atlante tiene todo para llevarse la victoria. Allá en Ciudad Victoria, corre caminos, una de las sorpresas de este arranque de torneo. Cuarto lugar, hasta el momento, el equipo de Peter Tamirano recibe a Lebrijes, que se mantiene muy sólido. Es de los equipos que no ha conocido la derrota, la escuadra de Manrique, que a pesar de ese trago amarguísimo de ser eliminados prácticamente en la mesa de la liguilla anterior, pues mantiene la seriedad. Y ojo, ¿eh? Porque muchos daban por hecho que Lebrijes ya no continuaría en Oaxaca, en este torneo de una liga de expansión, y ellos se siguen mostrando de una manera muy sólida. Creo que acá puede haber un entretenido empate, ¿eh? Sí, yo voy también por el empate. Ojalá que haya anotaciones. Sí. Un dos, dos. Correcaminos tiene buen fútbol, ¿eh? La verdad, ha demostrado muy buen fútbol en el arranque del torneo. ¿Con quién te quedas, Humberto? Yo me quedo con Correcaminos por el área técnica. Me parece que el pit del Tamirano es mejor entrenador que cualquier, incluso que cualquiera dentro de la categoría de liga de expansión, yo lo fácilmente podría poner dentro del top cinco. Entonces, creo que tomando eso en cuenta, la diferencia la va a hacer el área técnica y el pit del Tamirano se va a quedar con la victoria. Y en La Paz, el partido que cierra... El Mazatlán de liga de expansión. El triple platillo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dale su respeto al equipo de La Paz, por favor. Recibe al equipo de Celaya. Celaya que le viene de ganar al Tapatío. Gael Acosta no tuvo participación la jornada anterior, me llama la atención. Y La Paz... Celaya ven el fútbol igual que yo. Sí, me parece que... El pollo de Humberto Torres. Me parece que La Paz la tendrá complicada, ¿eh? Ante un Celaya que ya viene mejorando de la mano de Paco Ramírez y que por fin ya ganó. Yo me quedo con el triunfo de los toros. Sí, no, creo que está completamente encaminada o inclinada la balanza, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, La Paz es de los equipos más endebles de toda la categoría y lo que representa a Celaya, que es una escuadra seria, es una escuadra que tuvo la llegada de Paco Ramírez y que poco a poco empezamos a ver el trabajo del técnico mexicano, uno de los dos mejores técnicos de la categoría de expansión. Me parece que Celaya es claro favorito. Es uno de los mejores planteles, ¿eh, Celaya? Además, con la llegada de Herrera, del argentino Herrera, con la llegada de Diego Aguilar, que ya también hizo gol. En la defensa se mantiene muy sólido con Leobardo López. No sé si Gael Acosta va a dar el ancho o no, pero es un buen papel de Celaya que tiene que ser marcado como favorito. Vamos a la pausa. Tenemos más temas. Al regresar vamos a platicar de lo que sucedió en casa Michoacán cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya recibió a los medallistas de Juegos Nacionales con la... De la televisión actual lo que no me gusta son las famosas películas o series que pasan en la noche de narcos. No me gusta nada de esa desprogramación. Por favor, que metan cultura, deportes, música, otra cosa. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las semilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan ocho de cada diez empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Erick Serpa. Te espero de lunes a viernes a las ocho en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el Sistema del Pueblo. ¡Censado! Gracias por continuar con nosotros en Ecos del 15. Hoy, bueno, recordarle un mínimo de 15 grados, un máximo de 27 en la ciudad de Morelia. Fantástico clima para hacer lo que usted quiera hacer. Y bueno, recordarle que Ferre Maquinaria del Parque somos líderes nacionales en distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos ubicados en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y a toda la República Mexicana. Ubicados en el centro de Apatzingán, en la calle Doctor José María Cos. Pues bueno, comunícate al teléfono 453-534-1255. Ferre Maquinaria del Parque. Volvemos contigo, Marco. Eres una ofensa, Laporta, para todas las chicas del clima del mundo. Eres una ofensa. No te lo niego, no te lo niego. No lo vuelvas a hacer. Lo siento. Vamos a temas más importantes y es que el pasado viernes, para ser más precisos, en un evento sin acceso a medios de comunicación, únicamente el cita de Michoacán o de radio y televisión, estuvo presente para observar la recepción que le brindó el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a los atletas medallistas y sus entrenadores en Juegos Nacionales Conave. Esto me parece muy importante porque se les da su lugar, se les da su reconocimiento, tal como lo hizo días anteriores con el Club Atlético Morelia por haber sido campeones del torneo anterior, pues me parece que estos jóvenes, que son el futuro de nuestro estado, al menos en materia deportiva, pues tienen el mismo derecho de ser recibidos y de ser escuchados y apoyados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien además de platicar con ellos, de reconocerles su gran participación en los Juegos Nacionales Conave, donde Michoacán impuso nueva cifra de 24 medallas de oro al interior del estado, evidentemente, y terminó con 94 en total, pues se comprometió a reactivar las becas deportivas, que en todo el sexenio anterior quedaron en el olvido para los deportistas. Vamos a escuchar al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en parte del discurso que ofreció para los atletas y entrenadores. Ya volvemos. Tienen todo el coraje, lo de la entrega, la disciplina, y siempre lo hacen con el corazón, lo hacen con amor, lo hacen con esa pasión propia, y el logro de 94 medallas de la delegación de Michoacán es histórico, es un gran logro, el año pasado 2021 fueron 77 medallas y ahora fueron 94, es decir, muchas más, eso hay que reconocerlo, todos los 94 ganadores van a recibir un apoyo económico durante un año. Los ciudadanos van a recibir durante todo un año, van a recibir un total de 81 mil pesos, los de oro. Los de plata, 66 mil pesos, va a ser mensual el apoyo, 3 mil pesos mensuales para los de oro, 2 mil pesos mensuales para los de plata, y los de bronce van a recibir 58 mil pesos también anual. Vamos a apoyar para que todos ustedes reciban su apoyo y sigan esforzando. Entonces, un abrazo para todos y muchas, muchas felicidades. Bien, ahí escuchábamos al mandatario estatal hablando de premio económico para los medallistas, que este no es el mismo recurso que ya había prometido y todavía no se entrega de las becas deportivas atrasadas. Habrá que diferenciar ahí, qué bueno que se reconozcan los medallistas y que habrá estímulo económico para ellos. No hay que olvidarnos del tema de la reactivación de las becas deportivas, que me parece sumamente importante para que otros atletas puedan convertirse en medallistas próximamente, y esos mismos medallistas tengan lo que les pertenece, que es el estímulo deportivo a través de los talentos deportivos. Sí, porque me parece que los atletas ya cumplieron su labor, ya cumplieron su trabajo, teniendo una mejor versión que lo que habíamos visto anteriormente en Juegos Nacionales, con resultados realmente tangibles. Ahora me parece que es turno del gobernador del Estado y del gobierno en turno de poner nuevamente las becas en función para que los atletas puedan seguirse desarrollando y que los siguientes Juegos Nacionales pues ver aún mejores resultados. De entrada esta recepción es una muy buena noticia porque no se había dado antes. Incluso en el abanderamiento de los deportistas no estuvo presente el gobernador. Ahora que los haya recibido, en la misma semana que recibió el Atlético de Morelia, me parece importante porque por lo menos ya los tiene en el panorama. Me daba la impresión de que antes estaban un poquito en el olvido los deportistas, no alcanzaban a asomar en temas de trascendencia para la cúpula gubernamental y en esta ocasión al recibirlos me parece que sí les da ese lugar. Punto para el gobierno del Estado que ha hecho lo que anteriormente mencionas, Marco, pero a mí me da la impresión, por otro lado, que esto es un tema político, que esto es un tema en donde el anterior gobierno, como era parte de otro partido que difería con el partido del cual preside la federación, pues en este caso hay diferencias y porque tú eres de tal, no tienes tal, porque tú eres de tal, no tienes tal. Es que eso se tiene que acabar. Y esa es una estupidez, esa estupidez es la que nos tiene metidos en el olvido, en el vacío, en el abismo, como sociedad, no nada más hablo del tema deportivo, porque da la impresión que por eso era que los problemas que tenía el anterior gobernador y su gabinete con los que tenía, en este caso el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, por eso estaba completamente vetado. Y hay que también ver si este recurso es por parte de la federación o es un recurso estatal, porque entonces no se ha terminado el veto, que mencionaba Raúl Morón Orozco en anteriores ediciones que hemos tenido aquí en el José del Quinceo, que están vetadas al menos las instalaciones para brindarle una mejor instalación al deporte michoacano para que pueda mejorar todavía más su rendimiento. Es ahí donde, esa es la interpretación que me da. Punto para el gobierno del estado que se ha acordado de los jóvenes, que han tenido una buena participación y que les recompensa, aunque para mí, desde mi punto de vista, es muy poquito, ni siquiera el salario mínimo al que se le dan a los medallistas, pero bueno, al menos se está haciendo algo, ¿no? Pero esa es la percepción que me da, ¿no? Vamos a escuchar a Raúl Morón Vidal, precisamente recién lo mencionabas, estuvo presente ahí en la recepción el director de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, y esto es un fragmento de las palabras que brindó en el evento. Lo hemos visto, hemos visto cómo ha tenido un esfuerzo cada uno de ustedes, vimos con ustedes acompañándonos, sufrimos, también lloramos en algún momento por la impotencia de que se nos dieron algunos resultados que nos esperábamos, pero al final del día, como lo hemos dicho siempre, reconocerles el esfuerzo a todos, aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis para agradecer y reconocer a todos los pueblos que están por acá con nosotros, apasionados y a todos los pueblos que están por acá con nosotros, que se reforzan a todos los pueblos que van a tener un gran salario, a la señora Martina, que se han puesto ahí pensando en los pueblos atletas, creo que ya todos los pueblos chicas los conocen, profe, mucho conocimiento, y sabemos que va a estar pronto nuevamente aquí con nosotros. Simplemente decirles y agradecerles, como les dije, en un primer momento, que apuntáramos alto, que apuntáramos a la luna, y que si no llegábamos estaríamos entre las estrellas. Afortunadamente no nos equivocamos. Son todos los de la siente estrella, de atletas, de ganadores. Muchas gracias. Ustedes nos han hecho una participación histórica, y juntos con ustedes de la mano, vamos a transformar en el gobernador. Una responsabilidad muy importante la que tiene en sus manos Raúl Morón Vidal, el director de la Comisión Estudial de Cultura Física y Deporte, porque él, al ser el enlace de los deportistas con el gobernador, tendrá que estar ahí presionando, levantando la mano, para que no se olviden de que se cumpla con el tema de las becas pendientes, y con esta mensualidad que se ha, perdón, ya ha palabrado para los deportistas de este estado. Vamos a escuchar a Monserrat Zavala, ganadora de medalla de oro en Breakdance, quien fue portavoz de los deportistas michoacanos en este evento. ...de apoyos y tratos brindados son escasos. Yo recuerdo ahora los Juegos Nacionales, donde hasta recibir un plato de comida y una cama, para mí, o sea, sin pagar, no era increíble, ¿no?, porque uno está acostumbrado a veces de, lo particular en el break-in, salir y juntarse con nuestros amigos 20 en el mismo cuarto, ¿no?, porque no tenemos recursos. Y, bueno, también portar un uniforme representando Michoacán es de gran nombre y gran peso, sobre todo motivación. Además, el apoyo que tuvimos desde COVID para llegar allá, pues no es que... Lo recibimos y, la verdad, tener nuestro team, que estuvo nuestro delegado ahí, Quique, como acompañante Fer, entrenadores, la maestra, el edificio Kevin, que estuvieron ahí al pendiente para nuestro rendimiento, la verdad es que, pues, eso nos ayudó a dar nuestro mejor desempeño. Ahí escuchamos a Monse Zavala, quien recibió el micrófono y habló en voz, o de parte de voz, de todos los atletas michoacanos que estuvieron presentes junto con sus entrenadores en esta recepción. Pues, ojalá que esto se repita, que no sea un evento aislado, que todo aquello que se ha prometido se cumpla, y que poco a poco veamos cómo mejoran las condiciones de los atletas y de los entrenadores michoacanos, que siempre lo hemos dicho en este programa, otro Michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas. Vamos a ir a la pausa, regresamos para seguir platicando del tema con un hombre que tiene toda la experiencia del mundo en el karate do, el sensei Hugo Barojas, quien ya se encuentra con nosotros para platicar de la actualidad del karate do en Michoacán, y por supuesto también su perspectiva de lo que ocurrió en Casa Michoacán, en este evento en el que el gobernador recibió a los deportistas. El presidente de la república falleció a las once y media de la noche, ve un dieciocho de julio. Si queremos ver a un Juárez impoluto, esto sería muy difícil. Sin Juárez no hubiera existido Porfirio Díaz. Con una semana de torneos de fútbol, voleibol, básquetbol, encuentros de boxeo y diversas actividades deportivas conmemoraron internos de los centros penitenciarios David Franco Rodríguez de alta seguridad para delitos de alto impacto, Lázaro Cárdenas, Zaguayo, La Piedad y Tacámbaro en nacimiento de Nelson Mandela. En homenaje a este hombre, cuyos valores y labor humanitaria en los ámbitos de solución de conflictos, la promoción y protección de los derechos humanos, dejó un gran legado para las personas privadas de la libertad, quienes en estos penales realizaron también una serie de actividades culturales. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Como parte de los servicios a la población moreliana y a los usuarios de las unidades deportivas del municipio, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, INCUFIDE, ofrece terapias de rehabilitación física a quien lo necesite. Su plan de manejo, su diagnóstico obviamente, y en base a eso ya se mandan a los siguientes dos pasos, que una es la fisioterapia con aparatos de terapia física o la rehabilitación acuática, en su caso. El filtro pues tiene que ser de esta manera, porque hay algunos usuarios, algunos pacientes que necesitan fisioterapia y otros que ya vienen con ese tratamiento previo y posteriormente necesitan la rehabilitación. El médico Ricardo Bocanegra, especialista en medicina del deporte, es el responsable de este programa que cuenta con todas las herramientas necesarias para ofrecer el servicio de rehabilitación física dentro de las instalaciones de la unidad deportiva Morelos Indeco. Sí, aquí tenemos, este, el esquema está muy completo, de hecho, dentro de la acuática, dentro de la rehabilitación como tal, hay indumentaria valiosa, como son elípticas acuáticas, bicicleta acuática, caminadoras acuáticas, eso nos permite darles un muy buen manejo dentro de la rehabilitación acuática. El tema de los aparatos de fisioterapia, pues se tiene todo lo que es ultrasonido terapéutico, corrientes eléctricas, magneto, láser, compresas húmedo calientes, y eso, pues básicamente es el esquema, pues completo, básico que debe tener un área de fisioterapia. Algunas de las lesiones más recurrentes que se rehabilitan con este programa son problemas de columna, de cadera, y algunas otras circunstancias crónicas de rodilla, y de acuerdo a cada caso, recibe el tratamiento pertinente. El seguimiento es diario, o en los días que vienen los usuarios, se van valorando, se van haciendo notas de evolución, en base a eso, se va preparando su alta, y la idea es que, cuando se integren con nosotros a la rehabilitación, y después, lo que comentaba, las diferentes etapas, que se llevan a cabo en la rehabilitación, al habilitar a un deporte, cuando es un problema crónico, y algo que ya no tiene una corrección total, y que tienen que continuar con la actividad física, normalmente los habilitamos para que, uno, si no saben nadar, empiecen, y es un buen momento de empezar con la natación como tal, como deporte, como actividad física, o dos, algunos fortalecimientos en superficie, que son ejercicios básicos y fundamentales, que también ese programa ya se está instaurando. El servicio tiene un costo de 200 pesos por cita terapéutica, y antes hay que realizarse un examen médico, en las instalaciones de la unidad deportiva Morelos Indeco. El lugar está abierto a toda la población, la verdad, por lo que representa la atención, el esquema de costo es muy accesible, a pesar de esto, mucha gente de repente puede pensar que está haciendo un cobro excesivo, pero la realidad es que no, ya sabiendo los especialistas que existen, porque hay gente especializada que está dando la atención, no está cualquier persona brindándola, eso le da mucho valor agregado a. El filtro también de ejecución, es decir, desde que se capta cómo se maneja, los planes que se instauran, eso le da también un plus, ninguna, me atrevo a decirte que ningún centro ahorita, este, del municipio o del estado lo tiene, y toda la gente puede venir. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del 15, y preguntarle qué va a ser el 19 de agosto, pues bueno, un plan perfecto es pedir en Sonora Cortes Premium, la carne asada de Sonora, la de verdad, hay cantidad de corte, 10 millón, Nueva York, Tibón, lo que usted quiera, la verdadera carne de Sonora, ya llegó a Morelia, puede mandar WhatsApp al 4431, 64 51 95, Sonora Cortes Premium, la verdadera carne de Sonora, ten a Morelia. Un guayuz florense. Muchas gracias, señor Laporta, y nos vestimos de honor en este estudio, al recibir a una de las figuras, que más tiempo tiene trabajando de manera activa, en el deporte michoacano, me refiero a Hugo Vero Barojas, a quien le damos la bienvenida, presidente de la asociación michoacana de karate o, más de tres décadas, en el deporte michoacano, bienvenido, nos da mucho gusto recibirlo por primera vez, en Echos del Quinceo, ¿cómo le va profesor Barojas? Muy bien, gracias de que nos reciban, y me da mucho gusto que tengan un espacio para el deporte amateur. No, claro que sí, de eso, de eso se trata este programa también, evidentemente hablamos de fútbol, pero sí tratamos de ser muy equilibrados, darle su tiempo, su respeto, su atención, y la voz al deporte michoacano, porque estamos convencidos, de que lo merece, y de que es una de las formas, más sanas, de cambiar la imagen del estado de Michoacano. Pero bueno, pues recién desempacado, de varios eventos, ¿verdad? Juegos Nacionales con ADE, después anduvo en Miami, en algún abierto internacional, platíquenos, ¿cómo han sido los últimos dos meses para usted, profesor Barojas? Sí, han sido de mucho trabajo, y siempre con los competidores, tratando de que sobresalen a nivel internacional, y a nivel nacional, y yo creo que lo hemos logrado, a veces no como quisiéramos, pero yo creo que está haciendo un trabajo importante, en el mes de junio, tuvimos la participación en Juegos Nacionales con ADE, ya tenía, hace un año no estábamos, no fuimos invitados por la Comisión Nacional del Deporte, por problemas que hay internos entre la federación, y este año sí, también llevábamos varios años sin lograr una medalla de oro, ahora se logró con un chico, que es hijo del maestro Alberto Velasco, el chico se llama Alberto Velasco Márquez, una promesa, un chico muy dedicado, otra chica que se llama Andrea, y Franco Solorio también, entonces aportamos tres medallas, a la cantidad que logró, la Comisión Estatal de Cultura y Fíjica de Puerto de Michoacán. ¿Cómo tomó usted, cómo tomaron los karatekas, ese alejamiento que la Comisión Nacional del Deporte, pues realizó el año pasado, que no los incluye dentro de los Juegos Nacionales con ADE, me imagino que fue un golpe duro para el deporte. Claro, es un golpe fuerte, porque automáticamente también las autoridades, pues se hacen de lado, si de alguna forma cuando todo está bien, es difícil, que volteen a ver el, en este caso el karate, pues cuando hay ese tipo de problemas, pues se acentuó más eso. Pero más nos preocupó por los deportistas, y eso mismo orilló a que las diferentes instancias deportivas, de karate, ya se pusieran las pilas, y lográramos hacer ese evento en La Paz, Baja California. Qué bueno, tres medallas entonces, una de oro, dos de bronce, ¿son los resultados que buscaban? ¿Es positivo? queríamos algo más, queríamos algo más, pero es complicado, este, pero para eso ya estamos trabajando ahora con, en conjunto, y yo creo que eso, eso es lo que hace la fuerza en cualquier lugar, que trabajando en equipo, se logren resultados. Y en ese sentido, posteriormente tuvimos una participación también, un campeonato del mundo, en este, en Miami, en Miami, donde participaron un promedio de unos 50 países, y los resultados, también, son buenos, pero no tan buenos, si logramos también, un oro, una plata, y un bronce. Ahí fue como representante de México, usted, acompañando a la delegación. Sí, parte de la Federación Nacional de Arte de Marciales Japonesas, ahí yo fui como entrenador nacional, y, también fueron otros dos, dos entrenadores, el maestro Salvador Ángeles Cano, la maestra Dorandria Fernández, y el maestro J. Luis Cresencio, también fue como entrenador. Vamos a hacer una muy breve pausa, estamos en diálogo con Hugo Barojas, presidente de la Asociación Michoacana de Karate. Hoy ya volvemos, estás en Echos de 15 horas, ya volvemos pasiones. Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Surumbeneo, municipio de Charo, tengo cuatro hijos y doce nietos. Yo tengo 52 años de casada, y los 52 años los he pasado con problemas, con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda, pero ahora sí que encontré ayuda, porque una abogada de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación. Me trajo aquí, yo aquí no conocía, y la licenciada que me tocó, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas, y me hizo caminar adelante, sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría, porque a él le estaba dando la mera verdad, como si lo hubiera sabido, y ya no lo sabía, porque yo todavía no le decía, la verdad, la verdad, no sé cómo le di, Ahorita yo ya vivo contenta, porque vi que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo, que las ayuden, el problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea, hay abogadas muy buenas que las van a ayudar, y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso, y si no, me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, presente en el estudio, Hugo Barojas, presidente de la Asociación Michoacana de Karate Do. Humberto Torres, tenías una pregunta. Sí, presidente, muchas gracias por estar con nosotros, preguntarle, ¿qué le falta a la disciplina de Karate Do para convertirse en un protagonista, o en una potencia dentro del Estado, que bueno, que de repente sí hemos visto con otro tipo de disciplinas en Michoacán? Bueno, ahorita, nosotros siempre hemos estado, varios años nos hemos mantenido siempre, yo creo que entre los 6, 7 deportes, que han dado resultados a Michoacán, que de alguna manera obtenemos resultados, tan así desde el 2000, 2001 quedamos en segundo lugar nacional de juegos, antes se llamaba Olimpiada Nacional, ahora se llama Juegos Nacionales, y así todos los años, medallas, 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 siempre estábamos, siempre estamos a la vanguardia, y cada uno de nosotros, cada maestro, de todos los que integran la Asociación Michoacana de Karate, ahorita también existe otra agrupación que se llama Escuelas de Karate de Michoacán, que también ellos están trabajando, están viendo cómo obtener mejores resultados, y en ese sentido, cuando llega a Juegos Nacionales, nos unen, en este caso la Comisión Estadual de Cultura y Física y Deporte, y ya logramos un mejor resultado, entonces yo creo que vamos bien, lo que nos hace falta es que las autoridades volteen a vernos, pero yo de que me acuerdo, desde 1988, estamos levantando la mano, levantando la mano, levantando la mano, y es complicado, permanece la indiferencia, sí, es difícil, porque yo creo que las autoridades tienen sus razones, pero lo que a veces ellos no se dan cuenta, que tenemos canalizada a la gente, dentro de un arte marcial, en este caso Karate, donde el chico está pensando sus objetivos, sus competencias, y no se desvía, no se desvía, y ellos, y también siempre lo he dicho, desde 1988, 89, 90, que ellos también, si se dedican a otra cosa, también serían, son personas que catapultan en potencia, a lo que se dediquen, entonces, que mejor que tenerlos dentro del deporte, y no es que mejor que Karate, o un arte marcial. El Karate, presidente, ha tenido muy buenos momentos, aquí en Michoacán, y no nada más el Karate, sino diversas artes marciales mixtas, pero centrándonos un poco más, en la disciplina, que usted preside, ¿qué tanta injerencia tiene usted, de algún momento, que ostenta la disciplina? Pues yo creo que, tenemos mucho que ver, toda la gente que estamos al frente, de los chicos, en este caso, como consejo directivo, nosotros somos 12, dentro del consejo directivo, y como entrenadores, pues cada uno está metido al 100%, y la injerencia es total, porque el alumno, llega a creer en uno, de tal forma que, que este, pues se mete al 100%, ahí no hay, no hay excusas, normalmente nosotros les decimos, que no existen, los sábados y domingos, para ellos, no son gente normal, no son gente normal, a veces uno de ellos, quiere ser así, le digo, la única diferencia es que, si usted quiere ser igual, que las demás personas, pues simplemente no va a tener resultados, y quiere que le exija a uno, está usted bien en Karate, entonces en ese sentido, también nosotros, tanto Karate, como otros artes marciales, pues dan resultados, porque somos deportes individuales, y la mayoría de michoacanos, y mexicanos, y morelianos, pues somos individualistas. Una última, Marco, de mi parte, dentro del, la pot, el porcentaje de, de potencializar el Karate, y lo que se está haciendo actualmente, ¿qué calificación le pondría, del 1 al 10? pues estamos como en el, 7, 8, 7, 8, todavía hay rango, ¿no? para, sí, hay mucho, es que se necesita mucho trabajo, uno de los aspectos muy importantes, para desarrollar bien, son los fogueos, de los muchachos, y eso nos cuesta mucho, mucho trabajo. Por la falta de capital, que luego, sí, por parte de... Mencionó algo muy importante, y se me quedó grabado, desde 1988, estamos levantando la mano, para que nos volteen a ver, para que, los gobernadores, las autoridades, la gente que tiene, el modo de apoyar, los apoye, usted estuvo presente, el viernes pasado, en la recepción, del gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedoya, ¿qué impresión le dio, esa recepción, vislumbra usted, que pueda darse algo diferente, en este sexenio, ¿qué oportunidad tienen ellos, como dirigentes actuales, de cambiar lo que se ha hecho anteriormente? Yo creo que tienen toda la, la oportunidad del mundo, el hecho de que, se haya concretado esa reunión, con entrenadores y deportistas, que no se hacía desde hace 4 o 5 años, eso fue muy bueno, y más, que se les va a dar un apoyo, eso también es significativo, porque, los chicos en verdad, gastan mucho, los atletas, los entrenadores también, y nada más, un poquito la sorpresa, que me llevé ahí, es que se contempló, a los deportistas, Manu, a los entrenadores, a los entrenadores, eso es negativo, sí, los entrenadores son básicos, entonces, este, yo creo que, el gobernador, tiene buena intención, con la gente del deporte, y yo creo que, lo van a analizar, y también, pienso que los entrenadores, los van, los van a apoyar también, porque son necesarios, recordemos que en el, en el año 2003, con el gobernador, Lázaro Cárdenas, y de alguna forma, es la misma corriente, a los atletas de alto rendimiento, ah, también me faltaron, los atletas de alto rendimiento, porque nada más, se, se aprobó, un apoyo, a los medallistas, de Juegos Nacionales, pero faltan los de alto rendimiento, los que están representando a México, en diferentes partes del mundo, que son selección nacional, y los entrenadores, entonces, en ese tiempo, en el 2003, cuando era director, Alejandro Bustos Aguilar, y gobernador, Lázaro Cárdenas, les dieron de apoyo, a los de alto rendimiento, 14 mil mensuales, y a los de Olimpiada, 4 mil mensuales, y fue el récord, me imagino, para Michoacán, sí, fue algo muy bueno, más en ese entonces, sí, entonces, yo creo que fue bueno, pero también, se necesita, que se apruebe mayor recurso, pero yo creo que, están trabajando, y esperemos que, que las autoridades, este, pues se pongan las pilas, el gobernador, así como vi, tiene toda la intención, y pues que no le quiten, esa intención, a la gente que está a su alrededor. Pues desafortunadamente, se nos acaba el tiempo, Sensei Ibarojas, muchas gracias por acompañarnos, hay mucho tema que platicar, ojalá nos pueda recibir, en su gimnasio, próximamente, para ahondar, en la actualidad del carátero, muchas gracias, por habernos acompañado. Pues gracias a Ecos del Quinceo, gracias al sistema Michoacano, que estén al pendiente, del deporte amateur, muy amables. Muchísimas gracias, gracias Heder Ávila, Humberto Torres, señor Laporta, gracias a toda la gente, que está detrás de cámaras, tremendos profesionales, en el sistema Michoacano, de radio y televisión, que son los que hacen, este canal, gracias a ustedes, que nos dejaron entrar, al corazón de su hogar, nos vamos, tenemos una cita mañana, en punto de las 3 de la tarde, en Ecos del Quinceo, con más temas, del deporte estatal. ¡Suscríbete al canal!